Hola, 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 hola Miguel Ángel, hola Piche, ¿cómo va? Te habla Mauri, la verdad que, ¿cómo te salió lo de ASEF? Ah, bueno, buenísimo, bueno, la verdad que lo logramos, es increíble lo que estamos logrando juntos. Bueno, me quedo tranquilo, bueno, gracias. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo que es percibe? La verdad que no, 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 ¿en qué te han convertido? Digo, no puede ser que siga, pero explícame, escúchame Piche, explícame, la verdad que no entiendo, busqué un socio kirchnerista, la verdad que Piche, no, 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 no puede ser, la verdad que no puede ser. Nada, son más de lo mismo, la verdad que esto son, son coaliciones de morondanga, aparte lo de ASEF es terrible, a ASEF le decimos loro al hombro, te habla el oído o te caga por la espalda, por eso que queremos cambiar de verdad, queremos terminar con lo que han devastado a la Argentina, hay que despertar, argentinos, esto no son la solución, son parte del problema. Lo que digo siempre, argentinos, hay que despertar, ni Macri, ni Cristina, es per para la Argentina. ¡Suscríbete al canal!